Luciérnagas en el Mozote es una superproducción de Hollywood que está siendo filmada en territorio salvadoreño en locaciones que han sido elegidas con el objetivo de recrear de manera natural la época del conflicto armado salvadoreño entre 1980 y 1992 Uno de los pueblos elegidos fue San Francisco Lempa en el departamento de Chalatenango la dirección de la película nos permitió acompañarles en un día de filmación y conocer detalles sobre esta megaproducción El proyecto cinematográfico tiene los roles protagónicos a estrellas de la industria mundial del cine como Paz Vega, Mayna Zubari, Jess Foy, Juan Pablo Schuch, Jensei Arias y Carlos Aylagas y fue justamente Aylagas quien se mostró impresionado por lo encontrado en San Francisco Lempa Pues la verdad ha sido una experiencia impresionante, este lugar es precioso, yo realmente no lo conocía ya había venido a Suchitoto una vez pero nunca había venido de esta parte entonces yo la verdad estoy impresionado y estoy seguro que las tomas que se han hecho acaban de quedar impresionantes Para el filme también han sido incluidos extras quienes fueron contratados luego de un casting realizado en la localidad y una peculiaridad de la producción es que en su mayoría elegieron habitantes del mismo municipio sin experiencia previa en la actuación Pues bien, gracias a Dios recibiendo las indicaciones que nos dicen nada más El edil del municipio catalogó el evento como algo histórico que definitivamente marcó para siempre a todos los habitantes Es una oportunidad bastante bonita que tenemos acá como municipio de San Francisco Lempa pues tener la oportunidad de una producción de Hollywood como se pueden ver en las tomas o este día de grabación es una emoción de toda la gente la verdad que hemos recibido de la mejor manera a toda la producción los productores han hecho lo posible para también no interrumpir digamos el día a día del pueblo pero es emocionante, representa algo histórico para nosotros porque va a quedar en la historia, pues cuando veamos la película ya se ve bonito recordar, ah se grabó en San Francisco Lempa, se grabó en tal casa, en tal lugar fuimos parte de la locación y hemos tratado de que también ellos se sientan cómodos La producción de esta película también le trajo a San Francisco Lempa dinamismo en su economía Hemos tenido visitas en esos días, gente hasta de San Miguel, Luzulután, el comercio San Francisco Lempa se ha puesto en el mapa hemos tenido llamadas preguntando que quieren venir desde la zona oriente del país y ya la gente ya conoce San Francisco Lempa y eso quiere decir a corto y a largo plazo pues va a beneficiar a nuestra economía La película Luciérnagas en el Mozote está escrita y es dirigida por el salvadoreño Ernesto Melara y se espera su estreno para el año 2023 La película Luciérnagas en el año 2023 La película Luciérnagas en el año 2023